La UNED y la Filmoteca Nacional... ...que recuerdan a uno de los más polémicos... ...y admirados directores de Hollywood... ...Nicolas Ray, el máximo responsable de Rebelde sin Causa. De esta forma las dos instituciones homenajean al realizador... ...cuando se ha cumplido el primer centenario de su nacimiento. Los títulos más importantes de su carrera y son unos cuantos... ...se han proyectado en la pantalla del Cine Doré... ...para recordar a un gran conocedor de su trabajo. Nicolas Ray fue un cineasta con una notoriedad innegable... ...en su época y en las venideras. Primero fue aplaudido en Hollywood... ...pero la constante lucha por mantener su independencia... ...le provocó el destierro de la industria cinematográfica norteamericana. En este ciclo de puro cine se han visionado cintas... ...de toda la trayectoria de Ray... ...como esta, Los amantes de la noche, de 1949... ...que supone su debut como director en un relato intenso, sin pausa. Unas imágenes poéticas que destacan por su dramatismo... ...tanto en la interpretación como en la dirección. No fue hace tanto tiempo. Ese era otro que hablaba igual de México. ¿Le gusta a su padre? ¿Le gusta el suyo? No mucho. En Los amantes de la noche, Ray expone por primera vez... ...sus intereses más allá de los géneros. El realizador de Wisconsin refleja la desesperanza... ...de las personas ante una carrera fatalista... ...llena de obstáculos. Un universo donde los jóvenes se sienten desplazados... ...sin hogar y expuestos a un mundo... ...que ni les interesa ni les comprende. ¿Qué? ¿Qué os parece mi castillo? Bien. Estupendo. Magnífico. Ideal. La guinda del Cineforum y el máximo exponente de la firma... ...Nicolas Ray es Rebelde sin Causa. Con el malogrado James Dean y Natalie Wood a la cabeza... ...es la expresión más fiel de esos jóvenes incomprendidos... ...lejos de las convenciones sociales... ...ante un mundo hostil que les atormenta. ¡Ah! Ten cuidado. ¿Quieres venir a mi casa? No hay nadie, estaremos solos. Oye, yo no estoy cansado. ¿Y tú? Verás, no tengo muchos amigos. ¿Quién los tiene? Sin embargo, no es no el personaje interpretado por Sal Mineo... ...el verdadero protagonista de esos debates psicológicos... ...a los que se enfrenta Ray. Nunca he tomado un desayuno mejor, señora. Es un placer servir a caballeros como ustedes. Los años 50 fueron la década en la que Nicolas Ray... ...generó lo más exquisito de su obra. Utilizando los géneros como mera excusa... ...el cineasta mantenía la figura humana... ...como centro de sus historias... ...metiéndose en el interior de las personas... ...para sacar lo que llevan dentro. ...pobres. Sí, señor. Roba al rico para ayudar al necesitado. ¿Sobre qué comeréis? Tras ser rechazado por el aparato de Hollywood... ...Ray recaló en Europa... ...concretamente en España... ...donde participó en el grandilocuente proyecto... ...de crear una industria alternativa a las afueras de Madrid. Además de la novedosa reinterpretación... ...que ofrece de la vida de Jesucristo en Rey de Reyes... ...de esta época es 55 días en Pekín... ...inicio de la decadencia de Nicolas Ray. El cineforum de la UNED no puede estar completo... ...sin El amigo americano de Bean Benders... ...donde Ray se pone delante de la cámara... ...en un homenaje al cine americano. Nicolas Ray deja como legado... ...un puñado de títulos memorables... ...algunos de ellos... ...pollas del cine clásico norteamericano... ...de la mano de un soñador... ...del que por entonces era... ...un joven séptimo arte. Lo que podría escribir sobre ustedes... ...no se podría publicar. Oiga, ahora recuerdo su nombre... ¿Cuál es la denuncia? Robo a mano armada. Se llama Ray y me interesa mucho verle. No está aquí. ¿Qué? No está en su despacho. Ha tenido que salir y no sé a dónde ha ido. Estará fuera toda la noche.